Música En el marco del proyecto de formación política para organizaciones sociales, dirigido por Diego Cono, se realizó una charla sobre representación, organización y liderazgos políticos a cargo del politólogo y docente de la licenciatura en trabajo social de la UNAJ, Sergio de Piero. Dependiente del centro de política y territorio, el programa de formación para dirigentes de organizaciones sociales tiene por objetivo consolidar la relación entre la UNAJ y el territorio de la zona sur del conurbano bonaerense a través de un programa de formación política de organizaciones sociales, políticas y comunitarias para el fortalecimiento de las instituciones y las prácticas democráticas. Este es parte de un proyecto de extensión que depende del centro político y territorio de acá de la universidad, que tiene que ver con armar un espacio en forma de taller de formación política para organizaciones sociales del territorio. Vienen participando organizaciones políticas, comunitarias, cooperativas, la verdad que es un espacio súper interesante y vamos a tratar de pensar la cuestión de los liderazgos y las formas de organización política y después tenemos dos encuentros más. La verdad que la pretensión nuestra es ver si el año que viene podemos armar una especie de curso o de diplomatura un poco más formal para que puedan participar y tener algún título los representantes de las organizaciones que vienen participando. Pero bueno, la verdad que la expectativa es enorme, está buenísimo, tiene que ver con la idea de la universidad de abrirla a otros sectores que por ahí tradicionalmente no forman parte del ámbito universitario académico, así que la verdad que estamos muy contentos con eso. Bueno, la idea es una iniciativa que surge en el marco de la universidad, de un modo de vincularse con el resto de la sociedad local aquí en Florencio Varela, en Berazategui, en la zona en que trabaja la universidad, con militancia social que trabaja en diversas organizaciones vinculadas al territorio, a la demanda de derechos, al trabajo en el barrio. Y bueno, la idea un poco desde la universidad es aportar con algunas reflexiones políticas, incluso teóricas, para acompañar el trabajo de la militancia. Es notable que en Argentina las organizaciones sociales han tenido un protagonismo muy alto, por suerte digo, la Argentina tiene una sociedad civil muy activa, muy movilizada, con muchos y diversos tipos de organizaciones, y no creo que eso vaya a cambiar, digamos, en los próximos años, más allá de quien gane, la orientación que tenga el gobierno, la actividad social siempre ha sido muy fuerte, por suerte para la democracia desde hace muchos años. La universidad tiene como fin formar profesionales en distintas disciplinas, pero me parece que también tiene una tarea grande en transmitir conocimientos de diversos soportes y maneras, digamos. Una es esta articulación con la militancia social, creo que ha habido grandes experiencias en estos años y ojalá podamos profundizarlas de aquí en adelante.